El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que habrá protección del gobierno y consideraciones legales con quienes proporcionen información para esclarecer el caso Iguala, pues este tema es prioridad de su gobierno. El Grupo de Contacto Internacional, auspiciado por Uruguay y la Unión Europea, propuso como camino para solucionar la crisis en Venezuela, realizar elecciones presidenciales de conformidad con la constitución de ese país. La Junta de Gobierno del Banco de México decidió por unanimidad mantener el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día, en un nivel de 8.25%. En enero de 2019, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un incremento mensual de 0.09%, con lo que la tasa anual de inflación se ubicó en 4.37%, por debajo de lo específico por los analistas. La Organización Mexicana del Deporte Automovilístico Internacional reveló detalles sobre la próxima carrera de la Fórmula E en México, la cual se realizará el 16 de febrero en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez. El padre del rock and roll mexicano, Javier Batis, se presentará en uno de los escenarios del Vive Latino, para demostrar por qué es la punta de flecha de este género. En su vigésimo aniversario, Cumbre Tajín presenta un abanico de actividades culturales y musicales, con talleres, representaciones teatrales, rituales y prácticas ceremoniales. Notimex, Comunicación Global.